Entramos a la segunda parte de sanar la vida interior y hablamos, quiero colocar otra vez esta imagen que hablamos y así fue como terminamos el tema anterior, la primera parte es reciclar pensamiento, ok, nosotros como seres humanos nos afecta más y caemos más en depresión, en ansiedad, en odio, en coraje, en aislamiento Y es porque nos mantenemos reciclando, yo le llamo también rumiando, así como las vacas, ustedes saben que las vacas tienen cuatro estómagos, comen, comen, se sientan y después comienzan a masticar, a rumiar Entonces hay seres humanos que su vida no es feliz porque se mantienen, ¿qué? Rumiando lo que me hicieron, pero ese desgraciado, pero ¿por qué? Y ese jefe del trabajo, si yo lo hice bien, ¿por qué me votó? ¿Entiendes? ¿Por qué ese marido? ¿Por qué esa mujer? ¿Por qué ese miembro de iglesia? Nos pasamos rumiando, ok, rumiando diferentes tipos de pensamientos, de situaciones delicadas o fuertes que nos pasaron Entonces, ahora vamos a entrar de lleno, esta última parte no va a ser larga, entramos al ABC psicológico Ok, el ABC, ¿cómo podemos vencer nuestros traumas del pasado? ¿Cómo podemos lograr ser feliz? ¿Usted quiere ser feliz? Pues hoy lo vamos a descubrir en una forma práctica que usted puede identificar Así que ABC psicológico, ok, vamos a clasificar La A, lo están viendo ahí, A es la experiencia activante ¿Qué es la A? La experiencia activante, lo que provocó el impacto, ok Podemos hablar de Rubén, que fue en el capítulo anterior, Rubén tuvo un accidente Pues podemos decir que el accidente es la experiencia, ¿qué? Activante, ok La que provocó, usted estaba bien, tenía un carro, no se preocupaba, iba a su trabajo, era feliz Pero ahora usted tuvo un accidente, chocó, no tiene el dinero para pagarlo Esa es la experiencia activante Una experiencia activante pudiera ser también una violación, un maltrato, un abandono, ¿ve? Algún evento doloroso en su niñez, un divorcio, ¿ve? Son experiencias activantes, ok Viene lo segundo, mírelo ahí otra vez, en la imagen Creencia, en inglés es belief, ok Es la creencia, ok Vuelvo a repetir, la experiencia activante Entonces provoca la B Que son las creencias, ok Volvemos con Rubén Rubén tuvo un accidente, que es la experiencia activante Ahora viene una creencia La creencia puede ser Nunca voy a tener un carro tan lindo como el que tenía ¿Me estás entendiendo? Entonces, esa creencia de que nunca va a volver a tener un carro tan bueno como ese Entonces, entra al C Que son las consecuencias emocionales Hello Estamos metiéndonos aquí en la psicología Así que, experiencia activante Que el choque, por decir cualquier cosa Trae una creencia Ok, nunca voy a tener un carro tan lindo como esto Nunca, no voy a tener dinero hasta 10 años, 8 años Que yo pueda alcanzar ese dinero De los 30 mil o 40 mil que costaba ese carro Y eso entonces provoca consecuencias emocionales Ahí comienzas tú a padecer de enojo Viene la ira Hasta te enojas con alguien que compró un carro nuevo Este es la persona que más vive una vida irritable Se pasa ya incómodo No quiere salir con los amigos Cae en depresión Una estela de situaciones emocionales Que lo lleva Que fue provocada por la experiencia A Ok, por la categoría A Que son la experiencia que Activantes Ok, mire, mire si estamos hablando Estamos hablando profundo La pregunta de los 24 mil chavitos Ok, la pregunta de los 24 mil chavitos es ¿Cómo puedo ser sano? ¿Cómo puedo vencer esos traumas? ¿Cómo puedo ser feliz? Ok, volvemos otra vez a la A la imagen Número uno El A es la experiencia activante ¿Verdad? Pregunto Rubén Que chocó Y su carro quedó pérdida total ¿Puede hacer algo por el carro? ¿Puede volverlo a ser nuevo otra vez? No Así que Yo no trabajaría con el A ¿Por qué? Porque sencillamente Este Ya no se puede hacer nada Te divorciaste Ya él se casó otra vez No puede hacer nada Ya tu hijo Este Está preso Ok Tu hijo está preso Ya La enfermedad Ya te dijeron que eso es permanente Ya no puede hacer No puede hacer nada No puede estar martillando No, pero ¿Qué hago? Vamos a orar Ok, usted puede orar Dios puede hacer milagros Pero hay momentos donde ya Dios no va a hacer el milagro Y usted tiene que aceptarlo ¿Ve? Así que Usted no se vaya Por resolver El A La experiencia activante No Y tampoco Se va a la C ¿Por qué? Porque Las consecuencias emocionales Tú no las puedes detener ¿Cómo tú puedes detener? O vencer Las consecuencias emocionales Usted trabaja con el belief Usted trabaja con las creencias Me voy más profundo Una creencia Mi papá no me ama Esa es la creencia Ponle No sé Porque usted llegó a hacer Esa conclusión Pero su papá no se ama Eso es lo que usted Su percepción Ese pensamiento Esa creencia De que mi papá no me ama Me provoca Las consecuencias emocionales Así que ¿Cómo yo puedo salir De las consecuencias emocionales? Yo no puedo pelear Con las consecuencias emocionales Pero sí puedo trabajar Con mi belief Con mi creencia ¿Y cómo la voy a trabajar? Sentándome con mi papá Me siento con mi papá Y le digo Papi Yo estoy sintiendo Llevo años sufriendo con esto Y yo pienso que tú No me amas Quizás te va a sorprender De que tu papá Te diga Hija ¿Qué tú dices? No No Si yo te amo Con todo mi corazón Y empieza a recordarte Hello Empieza a recordarte Tantos momentos Que te cuidó Que te amó Cuando estuvo en el hospital Este contigo Y se dormía allí Tú no te recuerdas de eso Tú solamente te recordaste O supuestamente Tenía en tu mente Que tu papá No te amaba Hello No te amaba Ahora descubres Porque enfrentaste Tu pasado O enfrentaste Lo que tú Aparentemente creías Y ahora tu papá Te clarifica Y te dice No Si hay alguien Que amo Es a ti Amo a mí A tus hermanos También Yo los amo A todos Por separado Y los amo Con todo mi corazón Entonces ¿Qué va a pasar Con las consecuencias Emocionales? Se desaparecen Miren Miren cuán profundo Es sanar El corazón Y la vida Desde ese momento Usted va a decir Wow Tantos años Sufriendo Por algo Que yo creía Que estaba mal Y yo estaba mal Ahora entiendo Que mi papá Me ama Entonces ahora empieza A restablecerse La relación Otra vez Ahora usted Antes usted no quería Ir a la casa De su papá Por lo que usted sentía Ahora usted quiere estar Cada semana Por lo menos un rato Viendo a su papá Miren a ver Si me están Entendiendo Estamos Este tema Final Final De esta serie Es para que Realmente Sea feliz Como único Tú vas a ver La verdad Y se la enfrenta Como único Tú vas a ver La verdad Si tienes Una mente Madura Y no eres No tienes Inteligencia Solamente emocional Sino que tú Puedes trabajar En tu vida Te estoy dando La clave Gratis Gratis En el canal De YouTube Gratis Para que tú Seas feliz En el nombre De Jesús Por eso Hoy yo te suplico Por favor Usted sigue Sigue Yendo a la iglesia Usted sigue orando Usted sigue Trabajando En la iglesia Pero si usted Nota Que aún Aceptando a Cristo Usted nota Que aún Yendo a la iglesia Todavía Su carácter Tu forma De ser Las heridas Todavía están ahí Permanentes Traumas Es porque Usted No ha descubierto La clave Que te estamos Dando hoy Para que usted Sea sano En el nombre De Jesús Así que Vuelvo otra vez A presentar En pantalla El ABC Psicológico Es Los traumas Vienen por Experiencias Activantes Las experiencias Activantes Provocan Una creencia Dentro De las percepciones Que vienen A la vida De uno Y esas percepciones Si son buenas Pues trae Consecuencias Emocionales Buenas Pero si son Malas Entonces trae Consecuencias Emocionales Malas Como la ansiedad El odio Este Y todos estos Elementos Que hemos hablado Así que Por eso Trabajamos Con el modelo Conductual Cognitivo Cuando yo Trabajo Con una persona Lo primero Que yo hago Es escuchar Y la persona Empieza A abrir Toda su Historial Sea de la Niñez O del presente Basado A la información Este servidor Trabaja O con O con Llevarte Al pasado A tu niñez O Entrar a tu presente Y como quiera Tengo que ir A tu pasado Porque hay Muchas Vertientes Allí Que fueron Factores De lo que tú Eres Hoy en día Según la Percepción De las cosas Así serán Las reacciones Y comportamientos De las personas Así que No sé si les está Gustando Por favor Dele share Estos temas Este Me hubiese querido Yo mismo Que alguien Me mandara Un tema De esto Para poder Sanar el corazón Yo tuve que Batallar mucho Tuve que estudiar Ok Así que la gente Dice No pero Estudió Para trabajar Un poco La psicología Un consejero clínico Sí pero el primer El primer Beneficiado Soy yo Que fui sanado Y viendo Otros ángulos De la vida En mi propia vida En mi propia experiencia Y eventos dolorosos En la vida Así que El confiar en Dios Produce ánimo Para luchar Con aquellas cosas Que nos perturban Hasta vencerla Así que La confianza En Dios La fe En Dios La fe Por el oír La palabra Así que Lea la Biblia Ore Confía en Dios Descanse en Dios Y usted verá Que esas perturbaciones Se van a acabar Y también Combínelo Con ayuda profesional Este Y ayuda espiritual ¿Cómo debo trabajar Para lograrlo? Número uno Apúntalo por ahí Y míralo en pantalla Reconoce Que estás herido Reconoce Que estás herido Por favor La persona Que me dice a mí No, yo estoy bien No, no Ya yo superé eso La persona Que te lo dice Casi nunca lo superó ¿Entiendes? ¿Sabes? Hay personas Que están En una negación Que no quieren Aceptar Que tienen trauma Aceptar Que tienen herida ¿Ok? Por eso es que David En Salmos 103 1 y 2 Dice Bendice alma mía Jehová Bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía Jehová Y no olvide Ninguno De tus beneficios Cualquier cosa Dentro de mí Hello Que se niega A bendecir Necesita Perdón Sanación Y oración De liberación Así que Usted Sea sincero Con usted mismo ¿Ok? Y por último Primera de Pedro 5 7 Dice Echando toda Vuestra ansiedad Sobre él Porque él Tiene Cuidado De Vosotros Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Que Dios te Te dé Una sanación Que pueda olvidar El pasado Y cuando vuelva A reprender En el nombre de Jesús Busca como hoy El ABC Maneje No la consecuencia De lo que te pasó No las emociones Trabaja con tus creencias Trabaja con tus percepciones Y tú verás Que cuando sane Y maneje tus percepciones Se arreglarán Tu vida emocional Dios te bendiga Dios te guarde Gracias 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 Gracias